Buenos días, buenas tardes, unas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Tauro, que en este video recibirá los mensajes para la semana que comienza el domingo 20 y culmina el sábado 26 de agosto. Recuerden que estos mensajes son dedicados a toda la gente nacida bajo el signo de Tauro. Por eso son mensajes generales y no personales. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Mientras encontramos los mensajes en los oráculos. Muy bien, Tauro, comenzamos con tus mensajes. Tenemos aquí el ángel de la traición, el ángel cantor y el ángel Uriel. Esta tríada de mensajes te está hablando de la cuestión económica, la cuestión del dinero, de tu emprendimiento, de tu trabajo, Tauro, cómo recibes el dinero y te está hablando de una traición. Tendrás esta posibilidad de traicionarte a ti mismo, utilizando el dinero para algo que no es tu gusto, que no es tu idea, que no es tus ganas. Es como que te verás obligado a invertir dinero o a prestarle dinero a alguien que no querías, que no está bueno, que no te gusta y que por eso puedes llegar a enojarte y hablar mal a las personas. Esta tríada de mensajes te habla de que, bueno, que tomes la decisión que si vas a hacer algo que no te gusta, bueno, que de alguna manera tengas esa calma y esa paz de decir lo hago con todo el amor que puedo, aunque no me guste, o si no directamente, Tauro, no lo hagas porque te va a enojar y al final termina siendo como una complicación y generando un conflicto. Por alguna manera, querer ayudar igualmente, aunque no estabas de acuerdo, después es un conflicto. Así que ten en cuenta este mensaje para decidir bien. Por este lado tenemos el ángel de las almas afines, el ángel Sariel y el ángel Gabriel. Esta tríada de mensajes te habla de una buena comunicación. Llegan personas nuevas a tu vida con las cuales vas a poder compartir conversaciones interesantes. Hablan tu mismo idioma realmente comprenden lo que sentís por lo que estás pasando y vas a sentirte muy acompañado por estas personas, ¿sí? Estas personas que tienen buenas intenciones, que son nuevas en tu vida y que quieren lo mejor para ti. Aquí tenemos el arcángel Uriel, el ángel del vacío y el arcángel Uriel dos veces. Bueno, esta tríada de mensajes te habla de tu dinero, ¿sí? Tienes que cuidar tu dinero, fijarte bien dónde lo vas a invertir, a quién se lo vas a confiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega mucha abundancia para Tauro, mucha abundancia para Tauro. Esta tríada no habla del dinero que tienes hoy, de lo que ya decidiste. Habla de dinero nuevo que llega. Más y más abundancia llega para ti. Así que ten en cuenta, ten en cuenta este mensaje para administrarlo bien y elige bien a quién se lo vas a contar. No es cosa de contarle a todo el mundo, ¿sí? Elige una persona que sea tu confidente y no es necesario que lo sepa todo el mundo Tauro. Por este lado tenemos el ángel de los extranjeros, el ángel del nacimiento y el amor. Aquí el mensaje es claro, se abren las puertas a un nuevo amor. Llega una persona nueva a tu vida que te va a deslumbrar y te va a hacer sentir cosas que antes no sentías. Mucho amor para Tauro, ¿sí? Así que Tauro, muchos de ustedes van a estar como súper enamorados de esta nueva persona que llega a su vida. Disfruten del amor. Por este lado tenemos el ángel Gabriel, el ángel de la Virgen María y el ángel Miguel. Estas son buenas noticias, buenas noticias. Hay un asunto familiar que se desbloquea, una crisis, un conflicto, un enojo, algo familiar que se desbloquea y que, bueno, todo sale bien. El arcángel Gabriel hace que se puedan comunicar bien, que puedan realmente solucionar un malentendido que causó mucho conflicto, sufrimiento, enojo, discordia, bueno, y se resuelve. Buenas noticias para Tauro, se resuelve el conflicto familiar. Y vamos a pedir más información de la mano de las arcangelinas. Tres arcangelinas se hacen presente en tu lectura, Tauro. Tenemos la arcangelina de la esperanza, para que confíes en que todo va a salir bien. La arcangelina constanza, para que todo ese cansancio que tienes y esas ganas de abandonar todo, bueno, pasen de largo y que realmente sigas. Sigas con tu plan, sigas con tu proyecto. Sigas, sigas adelante, Tauro. Y por este lado, la arcangelina de la caridad, que te habla del dar y recibir. La arcangelina que te dice que encontrarás un equilibrio y podrás identificar a las personas que te quieren realmente como sos. Vamos a pedir información en este oráculo numérico sobre qué número acompañará a Tauro esta semana, en donde su día especial será el miércoles 23. Y el número es el número 3, que te habla de una conexión espiritual, que no tienes que dejar de creer, dejar de tener fe y esperanza y conectarte y pedir a tus seres de luz. Y también te pide que realices tus proyectos con entusiasmo y con alegría, que no te pese, Tauro. Tienes que hacerlo con alegría y decir qué bueno que lo puedo hacer y que no sea una carga, un peso para ti. Así que gracias por estar y espero tus comentarios sobre este horóscopo. Nos encontramos la próxima semana. Amén, namasté, gracias.